Guillermo viene a ser el pionero del cine de terror como género y yo diría que es a nuestra época como decir un Sebastián Cordero del cine de terror. La relación con la muerte que tenemos nosotros los andinos es muy particular, entonces es otro aspecto sumamente interesante. Y luego, por supuesto, el miedo sustancial que tenemos nosotros mismos a lo que somos, a enfrentarnos a nosotros como ecuatorianos, es decir, esta esquizofrenia identitaria que tenemos nosotros. De lo poco que vi del material de Guillermo, había rituales, había sangre, había vampiros, había vampiros incas. Yo creo que la gente se sentiría impactada. Porque no se esperaría ver lo que es realmente terror.